Continuamos con Claudio Geryanich. Esta grieta a la que yo aludía, ¿no? Siempre está el fantasma de la grieta. Este maniqueísmo de blanco-negro. ¿Se vislumbra en los barrios de la ciudad y más precisamente ahí entablada? Para nada. O sea, en el barrio no se habla de política. O mejor dicho, no se habla de partidismo. No se habla. Si bien hay presencia partidaria, pero siempre y ahora más en la época de electorales empiezan a aparecer los regalos, los compromisos, la presencia, las visitas. Ahora, ¿no se habla de política por un hastío de la política, por un odio hacia la política por parte de la gente? ¿O porque de común acuerdo en los barrios la gente dice bueno, para no generar... No, 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 porque la gente se cansó. O sea, no quiere hablar. Porque vos le decís, porque vos sabés que el concejal... No, no, no me hables de él. No importa cuál concejal. No importa cuál funcionario. La gente no quiere saber más nada. Por eso surgen cosas como este Pinkling, en la cual la discusión más importante que tuvimos fue si se le agradecía a la municipalidad que nos dio los baños y nos dio la bajada de luz. Decía, porque no queremos que aparezca nadie político. Y la discusión era, bueno, pero la municipalidad, que si bien es organizado por los vecinos, si la municipalidad no nos hubiera dado la bajada de la luz, si no nos hubiera dado los baños públicos, los baños químicos, no hubiéramos podido hacerlo. O sea, insistíamos en que es un agradecimiento al Estado, no al partido que está en el Estado. Claro. O sea, con usted la municipalidad de Rosario se ha portado bien. En estas dos oportunidades, nosotros hicimos dos picnic, el segundo se nos frustró, pero... Está puesta a disposición, quiero decir. Sí, 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 hay muy buena predisposición, y entendieron que nosotros no estamos compitiendo contra la municipalidad, sino que es una acción paralela, paralela, que ojalá que se imitara en muchos barrios, y que fuéramos tomando el territorio nosotros mismos. O sea, que la sociedad se vuelva más participativa desde el vamos, no solamente con poner un voto, sino con el accionar. ¿Les cuesta a los vecinos empezar a colaborar, a meterse, a ayudarlos a ustedes, o quizás fue en un principio y ahora ya no hay tantos problemas con eso? No, no, en ningún momento tuvimos inconveniente con los vecinos. O sea, lo que los vecinos quieren es no ser manejados. Si vos llegás sin banderas políticas, sin banderas partidarias, el vecino se predispone inmediatamente. De hecho, vos caminás por las calles de los barrios, y en cada cuadra, en todos los barrios, no solo la hablada, vas a encontrar que hay alguien que hace un apoyo escolar, que hay alguien que tiene un merendero, que hay alguien que trata de hacer actividades con los jubilados. O sea, hay una gran predisposición de colaboración. Lo que pasa es que no quieren ser utilizados como punteros, aunque a veces se los condiciona. Porque llega una ayuda, bueno, sí, pero nosotros tuvimos una oportunidad que queríamos hacer un cine debate, una concejal que ya no está en el consejo, por eso se lo cuento, nos prometió que nos donaba el proyector con el parlante, pero si ella podía estar en la primera función. Podemos decir el nombre, nadie se va a enojar. Daniela León. ¿Daniela León? No, Daniela... la que fue presidenta. Daniela León. Ah, León, León. Sí, perdón, entendí mal. Sí, sí, Daniela León. Ella en campaña se lo dijo eso. No, cuando ella estaba como presidenta, pero nos ponía en la condición de estar. Nosotros le dijimos sí, que no había problema, pero tuvimos que modificar el lugar donde lo pensábamos hacer, porque en ese club no querían una presencia partidaria, y bueno, conseguimos otro local para hacerlo. Nunca lo trajo. Para una biblioteca popular también que abrimos en Tablada, nos prometió los libros, nunca llegaron los libros. Qué barro, ¿no? Entonces... Y bueno, quizás el destino, en esto es muy sabio, el destino y el voto popular, porque Daniela León, cuando fue candidata por su cuenta en las elecciones anteriores, le fue muy mal. Sí, sí, sí. Le fue muy mal porque no la votaron ni los radicales, porque fue con el Frente Renovador, digamos. Y ya había pasado por el socialismo, después pasó por... o sea, dentro del Frente Progresista, pero cercana al socialismo, después pasó por el Frente Renovador, y ahora está en Cambiemos. Así que... La gente no es tonta. A ver, uno por allí menosprecia, a veces sin quererlo al electorado, y dice, bueno, por allí la gente no está tan al tanto. No, siempre... La gente no es tonta. La gente se da cuenta quién hace y quién no hace. Quién... Vos lo debés ver en el barrio, ¿no? Vos vivís. De hecho, en un barrio, ¿quién va solamente para la campaña electoral? O quién va... No sé si los 365 días del año, pero buena parte del año. Todo se nota, ¿no? No, no, seguro, seguro. Y ella no es el único ejemplo de saltos de partido en partido con tal de perdurar, ¿no? Pero ella es un... Una muestra del triste presente radical donde está diversificado, partido, quebrado... Y claro, tiene un solo concejal. O una sola concejala, que es María Eugenia Junco. ¿No? De tener... No recuerdo cuánto fue lo máximo de concejales que llegó a tener radicalismo en el consejo, porque cuando había 42 concejales había más bancas, obviamente, pero de ser una de las fuerzas de Fuste a tener una sola concejala. Y en la época del Vasco eran... Creo que fueron mayorías en el consejo. Claro, sí, 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 justamente, ¿no? Así es la situación. ¿Dónde están ubicados ustedes más precisamente? Nosotros estamos en Rufino Ortega y Grandoli. Digamos, Aciolas y Grandoli. Ahí tienen el centro. Estamos en el centro. Pero abarcamos todo Tablada. O sea, nosotros colaboramos mucho con el Club Por Venir, con Tablada Más Unida, un grupo nuevo que está en... De Anfunes y Beruti, con un centro cultural impresionante que está en una de las zonas más calientes de Tablada que es Alas para Crecer, que está en Medici al 4600, donde desgraciadamente ellos todos los días tienen algún... Acción. Alguien que despedir. Acción, sí, sí. Es una zona terrible. Y sin embargo ellos allí han puesto hasta un consultorio psicológico al cual los centros de salud municipal y provincial le derivan casos cuando no dan abasto con la atención que tienen que hacerse y los derivan a ellos. O sea, es impresionante lo que hace Alas para Crecer. Y justamente, ¿cómo está el tema de la seguridad allí entablada? Porque, bueno, uno lee los diarios, lo que sale publicado, digamos, lee los medios de comunicación locales y... Lo que mencionaste recién, Colón al 3800, la nena baleada, y la madre también fue herida en una pierna. Y hace... Y ya no se respeta ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni nada. Es que, vos sabés qué crees, yo... A lo mejor soy demasiado extremista. Pero yo lo planteé. El otro día tuvimos una reunión con Pablo Farías, pues nosotros integramos la multisectorial contra la inseguridad. Allí le llevamos un documento en el cual lo titulamos como ¿Por qué todas las políticas contra la inseguridad y la violencia están predestinadas al fracaso? Y lo planteábamos con dos puntos de vista. Uno, la famosa frase de Einstein, es una verdadera locura hacer siempre lo mismo esperando obtener resultados distintos. Todas las políticas de seguridad nacional, provinciales, en todas las provincias, no es cuestión partidaria, van, apuntan a mayor fuerza de control, o sea, detectar en la cancha cuando entra un posible delincuente y llevarlo preso, el juicio y la condena, y después qué hacer con el condenado mientras está preso. Y eso es poner, como decían nuestros criollos, es poner el carro delante del caballo. Porque si tenemos que hablar de condenas y de cárceles, es porque hay delincuencia. Y si hay delincuencia es porque hay delincuentes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con la gente para evitar que llegue a ser delincuente. Ver cuáles son las problemáticas que tiene la gente para llegar a trabajar en la delincuencia. Porque para muchos de ellos, la delincuencia es un trabajo. Ignorar. Es una fuente de trabajo. De hecho se dice, vamos a trabajar. Exacto. Ellos en la jerga, en la jerga delictiva, delincuencial, dicen eso, vamos a trabajar, a laburar. Yo tengo un caso muy extremo, siendo docente en una escuela de Villa Gornogal, es una chica de quinto año, pidió permiso para retirarse todos los días antes para poder ir a trabajar. Cuando se le predijo, trae un certificado de trabajo, no, ahí no me lo van a dar. Bueno, pero un papel borrador solamente, porque si te pasa algo en la calle, nosotros decimos que vos dijiste que te vas a tal lado. Dice que no lo puedo decir, voy a trabajar en una cocina. O sea, pero qué sucede, esa cocina ella le pagaba, tanto por día, que ella podía mantener a su hijo y a sus padres. Una cocina de droga. Una cocina de droga. Claro. No una cocina del local gastronómico. No, 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 no. Entonces, pero es totalmente natural. Está naturalizado ya. Ya está naturalizado. Entonces es la fuente laboral que no encuentra en otro lado. Y no encuentra en otro lado porque está, la escuela dejó de ser una escuela educadora para ser una escuela contenedora. No importa que el chico aprenda o no aprenda. Lo que importa es que no esté en la calle. Ahora, ¿qué sucede cuando el chico... La escuela de guardería. ¿Qué pasa cuando el chico termina la escuela? No sabe leer y escribir de corrido. No tiene comprensión de texto. No puede entrar en el mercado laboral. O sea, cuando yo voy por la calle... Además, esto a algunos no les va a gustar, ¿no? Pero se suele hacer acá en Rosario la marcha de la gorra, que es de alguna manera traída de otros lugares del país. Pero no se visten, algunos dirán de forma burguesa, como ustedes quieran. Ningún problema. Ahora, no se visten de la forma que la sociedad requiere para conseguir un trabajo. Se visten con gorrita, todo lleno de tatuajes, pero de una forma estrafalaria. No se lo ocultan para ir a buscar trabajo. Eso se lo plantean mis alumnos. ¿Sabés qué me contestaron ellos? Hay concejales que defienden esto, ¿no? Porque el concejal Toñoli incluso ha salido a participar de las marchas, a ser de alguna manera alarde de esto. Poco a Toñoli, como puedo poner a cualquier otro que está... Pero me parece que esto no es conducente y no es progresismo. Progresismo es que el tipo S o el PIB S pueda conseguir laburo y tenga un sueldo, si es en blanco mejor, pero tenga una paga por el trabajo que dignifica al ser humano y esté dentro de la sociedad. Porque a vos cuándo te agarra más resentimiento y más ganas de salir a robar y de meterte en cosas raras. Cuando vos estás fuera de la ciudad, de la ciudad de la sociedad, y mirás el partido desde afuera, ¿no? Con la lieta contra el vidrio. Yo les planteé lo mismo a mis alumnos, el tema de la gorrita, el tema de cómo se visten. Y me dice, ellos me taparon la boca totalmente. Me dijeron, profe, nosotros tenemos que andar así para que crean que somos de ellos. Y podamos andar por la calle, porque si salimos sin gorra, nos atacan. Claro, es como que te pasaste al otro bando. Claro, están atrapados, atrapados sin salida. Es una realidad muy lamentable. Ahora, la otra visión que tengo, y ahí también se lo plantea Pablo Farías, el tema de las balaceras es un tema que hay que tomarlo muy con pinzas y con otra visión. Para mí, estos ataques al voleo tienen otra intencionalidad. La intencionalidad y por qué se atacan a los clubes, a las bibliotecas, a los centros de salud, donde se produce más daño de lo que se roba. O sea, se roban algunas cosas, pero rompen los baños, arrancan las luces, rompen las puertas. ¿Cuál es el sentido? Alguien que va a robarse un televisor que arranque medio inodoro. Entonces, la conclusión nuestra es que lo mandan al chico y le dicen, porque generalmente son chicos los que entran, porque entran por ventiluces, entran por lugares muy pequeños, entonces no puede ser una persona grande, le dicen, vos andá, rompe todo y lo que te pueda llevar es para vos. Es el pago por el trabajo de la destrucción. ¿Qué significa? Que quieren romper las instituciones que mantienen la red social de los barrios. ¿Qué es lo que se busca? El aislamiento del individuo. El que el individuo esté más solo, con miedo, aislado, dentro de la casa, se deprima, no tenga trabajo, no tenga luz, no tenga nada, y entonces ¿qué hace? Consume drogas. Eso es lo que se busca, romper el tejido social. Entonces, y estas balas... Claro, puesto de otro modo, lo que quieren es matar al Estado. ¿Y eso cómo se llama? ¿Matar al Estado cómo se llama? Terrorismo. Terrorismo. Entonces, lo que hace falta es un protocolo de acción antiterrorista, pero que no significa adherir a la ley Luder de aniquilar al enemigo. Significa tener un equipo judicial y de fuerzas de seguridad que estén preparados para actuar en forma inmediata, con la velocidad requerida, y sabiendo de que hay otra lógica en estos ataques. Es la lógica de la ilógica. Ataco en cualquier lado porque lo que quiero es provocar miedo, nada más. Terror, sí. Lamentablemente es así. Entonces. Después vamos a continuar, al final, con Claudio. Muy interesante el diálogo que estamos manteniendo con Claudio Gersianic, referente, responsable de la ONG Vivir y Convivir Entablada. La ONG Vivir y Convivir Entablada.